Hola, buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Joni Gavad Enrique Svara, soy catedrático con la CIT adscrito a la Unidad de Biotecnología Vegetal de CIATEG. Mi experiencia es más relacionada con el control biológico de insectos, específicamente con microorganismos, y el día de hoy les voy a platicar un poco sobre cómo hacer control biológico de plagas con microorganismos entomopatógenos. Bueno, ustedes se han de preguntar cómo se originan las plagas, y bueno, esto es porque en los ecosistemas donde se encontraba todo en equilibrio, había agentes que regulaban las poblaciones de estos insectos. Cuando nosotros iniciamos a abrir áreas de cultivo, lo que estamos haciendo es un desequilibrio, y por lo tanto tenemos plagas, sobre todo en esas áreas de cultivo donde nosotros vamos a instalar o a cultivar nuestras plantas, pues empezamos a meter monocultivos, y esto es la comida para varios insectos que en esos ecosistemas se encontraban regulados. Ustedes han de conocer algunos casos o insectos que son plagas, y dentro de esos tenemos desde plagas importantes como Tetranichus urtice, que es la arañita roja, Drosophila suzuki, que es muy importante en la producción de berries. También tenemos algunos escarabajos que en el caso de Jalisco son, pues un problema, sobre todo porque barrenan las piñas, y este es el caso de Estrebus oleus, que es el rinoceronte, el insecto rinoceronte. También nosotros tenemos problemas con algunos picudos como Rinconforus palmanu en la producción del coco, que también en Jalisco hay una zona muy importante de producción y que estos insectos afectan a esas plantas. Por otra parte, también tenemos al famoso picudo del agave, que es importantísimo en la industria del tequila, porque si este insecto daña estas plantas, pues reduce el número de piñas disponibles para la producción de tequila. Por otra parte, tenemos insectos muy importantes en la producción de maíz, que es el gusano cogollero, que actualmente pues es una plaga invasora en otros países, en otros continentes, y que hoy tiene mucha importancia. También, bueno, aparte de insectos que consumen follaje, insectos que barrenan las piñas o barrenan las palmas de coco, tenemos a otros que consumen raíces, y es el caso de las gallinas ciegas, ¿no? Y ahí en las gallinas ciegas tenemos una serie de insectos que se consideran un complejo. En ese complejo tenemos a varias especies que no todas son risófagas estrictas, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Se sabe que el género filófaga es el que más representa las especies que tienen esa risofagia estricta, ¿no? Por otra parte, también tenemos daños importantes por diabrótica, ¿no? Igual en las raíces. Bueno, aparte de estos insectos que, digamos, dañan el follaje, son herbívoros, ¿no? También tenemos otros insectos que nos van a causar problemas, pero no tanto directos por comer las plantas, por ejemplo, el caso de las espodópteras o el caso de los picudos que barrenan y consumen ya sea las piñas o los tallos, sino estos insectos, bueno, aparte de alimentarse de la savia de las plantas, pues son transmisores de virus, por ejemplo, el caso de Misia tabasi, Miso spérsice y también otros que han representado, pues, de importancia en la agricultura, pues son diaforina citri y algunas chicharritas que son transmisoras de candidatos nivel bacter, ¿no? Y, bueno, en la medicina humana, pues, este, la salud humana, perdón, este, tenemos ahí, pues, el Aedes aegypti, ¿no? Que, pues, es un transmisor de, pues, de varios virus, ¿no? Sobre todo del dengue y algunos triatominos que son, este, transmisores de tripanosoma cruzi, ¿no? Entonces, como ustedes verán, en esos desequilibrios que nosotros hacemos, este, bueno, el problema es que estas poblaciones de estos insectos aumentan y al aumentar, pues, nos provocan daños, ¿no? ¿Daños en qué? En el rendimiento. Y entonces, por lo tanto, se consideran, este, plagas, ¿no? Para, para nuestra producción, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues, la primera es nada, pero también, así como lo muestro en esta fotografía, pues, este, andar ahí queriendo quitarnos de encima las langostas, por ejemplo, pues, de esta manera, pues, no, nos tardaríamos, ¿no? La otra, pues, como ya saben ustedes, es hacer uso de insecticidas, ¿no? Y, bueno, y ahí, tanto en la agricultura como en la salud pública, hay una amplia gama de, de, de ingredientes activos que se pueden usar, ¿no? Tanto para insectos que son, que hacen daño en las hojas, follaje, tanto para insectos que son chupadores, ¿no? Sin embargo, el uso desmedido de estas opciones que somos insecticidas ha provocado que, bueno, los insectos se vuelvan resistentes, ¿no? Y estos insectos, bueno, ya se sabe que desde hace, desde 1915 hay reportes de que varias especies de insectos han sido resistentes a la mayoría o a un grupo específico de ingredientes activos, ¿no? Entonces, tenemos hasta, hasta el día de hoy tenemos reportados que 586 especies que son resistentes a los agroquímicos y en total se tienen 325 insecticidas a los cuales ya la mayoría de los insectos que se muestran en, en este cuadrito, este, son resistentes, ¿no? Y, bueno, también aquí tenemos un, digamos, como de los insectos más, con más casos e ingredientes activos reportados, pues tenemos a la araña roja, algunos lepidófilos como Plutela gilostela, algunos áfilos como Milsus pérsice, ¿no? Y, bueno, también tenemos algunos, unos lepidópteros como Licoverpa, Spodóptera y, este, los escarabajos de, el escarabajo de las, de las papas, ¿no? Y, bueno, esto es, con esto quiero decirles que si seguimos con esto de hacer aplicaciones desmedidas de los insecticidas y, sobre todo, no tener un conocimiento de cómo usarlos, bueno, ya desde hace años tenemos advertencias y una de esas, pues, ustedes ya la han de conocer, que es el trabajo de la, de la, de Rachel Carson, en donde en su obra de las, de la primavera silenciosa, pues, nos daba aviso de que había una bioacumulación de estos insecticidas en la, en la fauna, ¿no? Y que, bueno, esto les provocaba en el caso específico de los pájaros que, pues, no lograban sobrevivir, ¿no? También hemos tenido problemas ya en salud pública y, sobre todo, se ha registrado en, en, en trabajadores que se encuentran cerca de las parcelas donde se aplican los insecticidas y tenemos ya trastornos neurofisiológicos, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos, eh, un reto para producir alimento, ¿por qué? Porque cada día somos más individuos y necesitamos comida y, por lo tanto, necesitamos abrir más, eh, lugares para la explotación agrícola, ¿no? Eh, también tenemos, también dos sistemas de producción, el intensivo y en las unidades familiares, en donde son huertos, donde tienen, este, eh, combinaciones de cultivos y ahí también es, este, un reto producirlos, ¿no? Y como les muestro aquí, eh, un reto en el sentido de que tenemos que ver el beneficio de, tanto económico, social, ambiental y, y económico de todas las estrategias que nosotros queramos implementar para manejar las poblaciones de estos insectos, ¿no? De estos insectos que nosotros provocamos que fueran plagas, ¿no? Y, bueno, ya hay varias estrategias para poderlo hacer, este, eh, todas estas estrategias o un conjunto de estas estrategias se considera que es el manejo integrado de plagas. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, pues básicamente es para reducir o hacer uso mínimo de los insecticidas y usar otras estrategias que nos permitan bajar las poblaciones de los insectos. Y, bueno, esto ya se lo han preguntado y desarrollado a nivel mundial y lo que les muestro en este gráfico es una, eh, evaluación de esos, eh, sistemas de manejo integrado en varios cultivos en el mundo y sobre todo allá en Asia y en África. Y lo que nos dice este gráfico es que, eh, en esos cultivos lograron implementar un manejo integrado y redujeron el uso de insecticidas y obtuvieron un rendimiento aceptable reduciendo el uso de insecticidas, ¿no? Y, bueno, ustedes se preguntarán, en el manejo integrado, este, hay varios, digamos, estrategias para poder reducir las poblaciones de los insectos. Estas desde el control químico, mecánico, físico, cultural, el uso de plantas resistentes o tolerantes a los insectos, plantas transgénicas, control biológico, que es en el que nos vamos a enfocar ahorita, eh, en la tecnología autosida, en la tecnología de uso de, eh, bioinsecticidas bioracionales y también el uso de insecticidas. Pero aquí la idea es tratar de usarlos de manera, eh, que tengamos conocimiento de cómo hacer, eh, las aplicaciones, cómo hacer las rotaciones y no solamente usarlos por usar, ¿no? Este, hay un término muy importante, eh, para hacer manejo integrado, que es determinar los umbrales económicos de nuestras plagas, ¿no? No por el hecho de que encontremos un insecto en nuestra parcela ya vamos a aplicar un insecticida o una medida de control, sino tenemos que atender a qué umbral económico esa plaga me podría hacer daño a mi cultivo, ¿no? Y en base a eso actuar, ¿no? Dentro del manejo integrado, como ya les había comentado, estaba en el control biológico. El control biológico implica el uso de organismos, tanto de depredadores, parasitoides, microorganismos, para poder bajar las poblaciones o regular las poblaciones de los insectos. En este caso yo les voy a platicar del control microbiano. Y el control microbiano es el uso de microorganismos como agentes de control biológico y productos derivados de estos como enzimas y toxinas para reducir la densidad de estos insectos plaga. En términos generales es, pues sí, usar a sus propias enfermedades de los insectos para que regulen las poblaciones. Ustedes sabrán que los insectos, al igual que nosotros, pues tenemos una serie de microorganismos que nos provocan enfermedades, ¿no? En el caso de los insectos, los que más hacen una presión de selección sobre las poblaciones de los insectos son, pues desde los protozoarios, bacterias, virus, nemátodos y hongos, ¿no? De todos estos es importante buscar en cada uno de los insectos qué de estos microorganismos hacen una mejor regulación de la población, ¿no? Y bueno, de estos microorganismos tenemos, este, tenemos diferentes rutas o modos de acción. Ustedes pueden ver en esta imagen en donde, bueno, los microorganismos pueden entrar por vía oral, por la cutícula, por la vía anal y por los espiráculos. Y como ustedes pueden ver, este, por la vía oral vamos a, van a ingresar virus, bacterias, protozoarios y los nemátodos. A nivel de cutícula serían los hongos, entomopatógenos, bacterias. En el caso de las, por medio de la cutícula sería que otro o, que otro, perdón, que un parasitoide o una herida podría ser que por ahí entre las bacterias, ¿no? Y en el caso de los nemátodos también pueden entrar por la cutícula siempre y cuando, por ejemplo, vamos a ver ahí un grupo que se llama heterograptitis, tiene un pequeño diente que pueden hacer una pequeña herida y por ahí entrar, ¿no? Y también por los espiráculos, por donde respiran los insectos pueden entrar los hongos y los nemátodos, ¿no? Hay algunos parasitoides que pueden transportar a los, a los, por ejemplo, virus que pueden al momento de ovipositar dentro del insecto también pueden estar metiendo a los virus y entonces de esa manera, este, podrían colonizar los virus al insecto, ¿no? Bueno, ahora una cosa importante, para que se dé una enfermedad en los insectos, pues es igual que en las plantas, hay un, hay un, tres factores importantísimos, ¿no? Por una parte está el huésped, que debe ser susceptible, ¿no? El estado de desarrollo en el cual se encuentra para poderse enfermar, el sexo, si es hembra o macho, se sabe que las hembras son más tolerantes en general, la microbiota que tenga el insecto, su respuesta inmunitaria contra la mayoría de sus microorganismos, el comportamiento y la densidad de población. Eso puede influir en que un insecto se pueda enfermar. Por otra parte está el patógeno, bueno, desde que, desde que si es un hemátodo, si es un hongo, si es un virus, si es una bacteria, ¿qué especie, no? Y de esas especies, ¿qué aislamientos? Porque no todas, no toda la especie va a ser tan agresiva como, este, por eso es que hay diferentes aislamientos, ¿no? La unidad infectiva que va a ser, que puede ser un conidio, puede ser un J3 en el caso de los nemátodos, pueden ser esporas, pueden ser cristales, ¿no? Este, y pueden ser también, este, algunas toxinas que pudiesen estar produciendo esos patógenos, ¿no? Otra cosa que también los patógenos es importante saber sobre el modo de transmisión, si es vertical, si es horizontal, el modo de acción, como ya lo vimos, por dónde va a entrar, si produce o no produce toxinas. Pero bueno, tenemos el componente patógeno, tenemos el componente insecto o huésped y entonces hay algo que va a determinar también que se enfrene un insecto, bueno, y ese es el ambiente, ¿no? Pues desde la temperatura, la incidencia de radiación ultravioleta, este, la humedad relativa, por ejemplo, para el caso de los hondos es muy importante una humedad relativa alta, una temperatura ideal de 20 o 25 grados, ¿no? Y además, si el insecto consume toxinas de plantas, eso puede ser que el insecto no se enferme, también si el insecto come muy bien, un buen alimento en calidad y cantidad, el insecto no se va a enfermar. Entonces, todos estos aspectos determinan si un insecto o no, si se enferma o no se enferma, ¿no? Y básicamente en el control microbiano no tratamos de buscar patógenos que se adapten a condiciones para, en las condiciones de temperatura, humedad y radiación ultravioleta para que puedan enfermar a los insectos, ¿no? Por lo tanto, el control microbiano se trata de hacer o provocar este pisoteas, ¿no? Es decir, que se enferme un gran número de insectos, ¿no? Y eso, esa gráfica que les muestro aquí, pues ustedes lo han visto diario desde febrero del año pasado, han estado ustedes viendo los reportes de cuántas personas están infectando del coronavirus, es más o menos lo mismo en insectos, ¿no? Nosotros, más o menos para hacer estudios de esto, de las episodias, tenemos que ir registrando el número de insectos que se van enfermando y de los que se van muriendo. Y a nosotros nos interesa, pues obviamente, que llegue a una infección alta de la población para que se enferme y se muera, ¿no? Bueno, esto del control microbiano, pues no es nuevo, ya desde allá del año de 1835, Agostino de Bassi se dio cuenta que los insectos se enfermaban, ¿no? ¿Cómo se dio cuenta? Bueno, él trabajaba con Bombixmori y él empezó a observar una serie de larvas que se ponían de color blanco, ¿no? Y entonces él logró como dilucidar que era un hongo y también ver que este hongo enfermaba a los insectos. También Pasteur logró demostrar que los microorganismos enfermaban a los insectos, ¿no? Y que, bueno, en su caso de Luis Pasteur le tocó salvar la industria de la seda en aquellos años, ¿no? Pero el que sí, digamos, que pasó de solamente confirmar que era un entomopatógeno a proponer que se usara como agentes de control eológico fue el Eli de Mignoff, ¿no? Él estudió, bueno, aisló, a metarese una anisoplie de una gallina ciega que se llama anisoplie austriaca, ¿no? Y él fue uno de los primeros a proponer que se produjera masivamente y después se liberara al ambiente, ¿no? Pero bueno, esto fue como en el año de 1875-80 y, bueno, sí, con respecto a esto, no fue, él no vio ya la aplicación, sino, bueno, prácticamente sugirió, sino que a partir de 1800, después de 1888, fue que ya se hicieron algunas aplicaciones, ¿no? Y es desde esta época y hasta mediados de siglo, que ya empezó a haber más o menos, en mediados del siglo XX, más o menos ya productos a base de microorganismos, ¿no? Bueno, y ustedes se preguntarán cómo se aplican esos microorganismos, ¿no? Este, hay varias estrategias, ¿no? Al igual que el control biológico con insectos, parasitoides, depredadores, igual hay de la misma clasificación, que es el clásico, ¿no? Que es la introducción de una especie de entomopatógeno nativo de alguna plaga invasora para disminuir sus poblaciones a largo plazo, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo, este, de un escarabajo asiático del cocotero, este es, digamos, nativo, endémico de ciertas partes de allá de Asia, pero este se convirtió en un problema, digamos, en las islas que están cercanas a, sobre todo, lo que es la región del Fiji, allá en el continente oceánico, y allá es, este, digo, en ese lugar no son insectos endémicos, sino que se convirtieron en plagas, y es precisamente ahí donde se dieron cuenta que había un virus que estaba regulando las poblaciones de estos insectos, y lo que hicieron fue, bueno, en la parte del continente asiático se descubrió, en las islas fue, se llevó este virus, que se hizo, se les dieron de comer a los adultos, este, cantidades de virus, y entonces liberaron a esos individuos, de tal manera de que, ustedes pueden ver ahí en el gráfico, en lugares donde se liberaron insectos colonizados por el virus, lograron diseminar la enfermedad, de tal manera de que, después de 36 meses, ya no encontraron daños en las palmas, y en la región en donde no se les dio ese virus, los insectos siguieron sobreviviendo, y por lo tanto hacer daño en las palmas. Por otra parte, está otra estrategia que es por conservación, y básicamente es el mantenimiento del hábitat, donde se encuentran, digamos, los reservorios de los microorganismos entomopatógenos, para que puedan favorecer la persistencia y el incremento de estos microorganismos que ocurren de manera o forma natural en un agroecosistema. Aquí les pongo un ejemplo nada más, este, se ha visto que si ustedes no perturban, este, las condiciones donde se cultiva, en este caso, el algodón, no se perturban las condiciones que hay ahí, ustedes pueden ver, para el caso de este apisgocifi, que hay la presencia de un nuevo entomopatógeno que se llama Neosivites freseni, y este entomopatógeno, pues, es muy, pues, es muy interesante porque, este, hace episodios espectaculares sobre los áfilos, ¿no? Entonces, aquí la recomendación es no hacer mucha perturbación del agroecosistema, para que los mismos entomopatógenos que estén ahí puedan expresarse, ¿no? La otra estrategia es por aumento, y en aumento tenemos dos estrategias. Una es la inoculativa, que básicamente es hacer la tecnología de la autodiseminación, y la inundativa, que es la más común que se utiliza principalmente los microorganismos entomopatógenos que hay actualmente, de esa manera es como se aplica, ¿no? Y es básicamente aplicar una gran cantidad de unidades infectivas para poder iniciar infecciones de los insectos, ¿no? Ustedes, este, se han de preguntar, bueno, pues, lo que pasa es que con esto, de los, con idios o virus que ustedes lleguen en las parcelas, lo van a tener que hacer con los equipos de aplicación tradicionales de agroquímicos, ¿no? Porque no tenemos otra tecnología, y entonces en eso versa mucho de lo que les voy a platicar sobre más bien los microorganismos que se utilizan en las estrategias inundativas, ¿no? Uno de estos, pues, son las bacterias, este, ustedes pueden ver a los insectos, si ustedes hacen una exploración pueden ver a los insectos, este, enfermarse por diferentes especies de bacterias, ¿no? Pero de estos podemos destacar a Bacillus thuringiensis, ¿no? Bacillus thuringiensis, bueno, pues, es una de las bacterias entomopatógenas más famosas en el mundo. Por ejemplo, en las ventas que hay de bioinsumos o bioinsecticidas a base de microorganismos, Bacillus thuringiensis representa el número uno, ¿no? Es una bacteria gran positiva, comúnmente se encuentra en el suelo. Hay algo interesante que durante su crecimiento vegetativo produce una espora y un cristal, y es precisamente esa espora y ese cristal, sobre todo el cristal, que se usa para la formulación de la mayoría de los bioinsecticidas, ¿no? El modo de acción es, bueno, el insecto tiene que comer esos cristales y en el intestino medio, que hay un pH más o menos alcalino, se solubiliza esta proteína o este cristal, y entonces ese cristal, perdón, esas proteínas lo que hacen es que se pegan a los receptores del epitelio del tracto digestivo del insecto. Una vez que esta proteína se pega, interacciona con las membranas y lo que hace es una serie de poros, ¿no? Entonces, al hacer poros, las células, pues, se mueren, ¿no? Y entonces es ahí en donde degradan totalmente al tracto digestivo. Y aquí también se ha dicho que, en realidad, pues, Bacillus thuringiensis permite que otras bacterias ingresen al Hemosel y, por lo tanto, pues, hay una competencia y crezcan otras bacterias. Pero ese es, en general, el mecanismo de acción de los Bacillus thuringiensis. Y aquí la clave es los cristales, ¿no? Y, bueno, se sabe que hay, dependiendo el cristal o los cristales que tengan estas bacterias, pues, puede haber Bacillus thuringiensis para coleópteros, para lepidópteros y para dícteros. Y se sabe que Bacillus thuringiensis tenebrionis, los cristales que produce esa bacteria, son específicos para escarabajos, para el caso de Bacillus thuringiensis, variedad Krustaki y Aizawa, es específico para lepidópteros. Y en el caso de dícteros, que es Bacillus thuringiensis y relensis, solamente para mosquitos, ¿no? Y, bueno, de manera general ya se han clasificado esas proteínas, en CRAI 1, CRAI 2, CRAI 3, CRAI 4, y de la CRAI 5 a la CRAI 9. Y cada uno de estos, digamos, cristales tienen una forma, ¿no? Ya se sabe que piramidal, cuboidal, y más o menos por eso uno empieza a caracterizar a estas bacterias, ¿no? Y ya también más o menos se sabe la especificidad, por ejemplo, los CRAI 1, pues, son para lepidópteros, los CRAI 2 puede ser para lepidópteros y para dícteros, ¿no? Y los CRAI 3 para coleópteros, como ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? Sin embargo, hay una especificidad y es aquí importante que ustedes lo tomen en consideración, debido a que tienen que hacer una buena selección de un bioinsecticida, pero esa bioinsecticida ustedes tienen que checar que tengan o que más o menos contengan las proteínas CRAI que son susceptibles los insectos, ¿no? Y, por ejemplo, aquí les muestro esta tablita donde les muestro unos ejemplos de diferentes lepidópteros principalmente para ejemplificar. Tenemos a Spodopteresigua, Spodoptera frugiperda, Helicobarpacea, Plutelagilostela y Tricoplusianin, ¿no? Esas son las, digamos, las proteínas CRAI que se han estudiado y que los insectos son susceptibles a esas proteínas, ¿no? Y en general, bueno, por ejemplo, para el caso de Spodoptera frugiperda, tenemos a todas esas CRAI y además se sabe que es muy específico el CRAI 1F para Spodoptera frugiperda, ¿no? Sin embargo, en los productos comerciales aún no tenemos, este, por lo menos yo no tengo registrado que haya productos comerciales con el CRAI 1F. Sí hay transgenes, pero no hay productos formulados. Este, y bueno, de este ejemplo que les decía de Spodoptera frugiperda, ustedes podrían o tuvieran la necesidad de usar, este, la tecnología de Bacillus turingiensis, tendrían que ver que, por ejemplo, en rojo tenemos CRAI 1C-A, CRAI 1D-A y CRAI 2A y parece ser que estos cristales que yo les estoy poniendo, señalando, los contienen los siguientes productos, ¿no? Ya se sabe que, por ejemplo, para DIPER, BIOB, FOREI, TURICIDE y para FLORVAC y GENTARI que vienen de Cerovares, Custac y Aizawa, respectivamente. Las toxinas que yo les decía, por ejemplo, de, para, para controlar Spodoptera frugiperda, tenemos que la CRAI 2A la contiene el DIPER, por ejemplo, ¿no? Y que ese le va a pegar a, este, Spodoptera, ¿no? Y Spodoptera frugiperda. Por otra parte, tenemos al GENTARI y en el GENTARI tenemos dos, dos, este, dos proteínas CRAI que pueden ser efectivas contra el, este, contra el gusano cobollero, ¿no? Y entonces aquí ustedes dirán, bueno, pues, ¿cuál seleccionar? Bueno, yo aquí lo que les diría es que los dos van a actuar, pero, digamos, el que más va a actuar va a ser el GENTARI porque tiene dos proteínas, ¿no? Y entonces aquí es por eso que la, la recomendación sería elegir esos productos porque podrían tenernos una, eh, mayor, este, control, ¿no? Y en el caso de DIPER, pues, solo tendría una proteína y por lo tanto sí tendría un efecto pero no tan, eh, alto como con, este, GENTARI, ¿no? Bueno, esta misma pregunta se la acaban de hacer algunos colegas y precisamente en este artículo que yo les muestro, eh, lo que están diciendo es que, bueno, pues, este, pusieron a varias poblaciones de espoductra frugipera del país a estos dos productos, GENTARI y DIPER, ¿no? Entonces, este, ellos vieron que los insectos eran más susceptibles a, eh, GENTARI que a DIPER y es por lo que ya les comenté, ¿no? Porque tiene dos proteínas CRAI que potencializan el efecto sobre este insecto, ¿no? Bueno, ¿cómo se aplica? Bueno, se utilizan, este, eh, se recomienda utilizar las dosis recomendadas de los productos, eh, se recomienda hacer las aplicaciones en los primeros íntares de las larvas, cubrir totalmente el follaje, aplicar los productos por la tarde o muy temprano y esto es debido a que estas proteínas pueden ser degradadas por la radiación ultravioleta, ¿no? Por eso es este comentario. Bueno, también otro de los, eh, microorganismos que se hacen en aplicaciones inundativas son los hongos entomopatógenos y aquí me supongo que ustedes, eh, la mayoría de ustedes ya los conocen. Bueno, entonces comentaba que ustedes ya han visto los hongos, son muy comunes en el mercado mexicano, bueno, este, y bueno, estos son, su modo de acción es por contacto, estos hongos tienen que llegar a la cutícula, germinar, penetrar y reproducirse en el insecto, ¿no? Es por eso es que ustedes ven a insectos micosados, ¿no? Aquí quisiera comentarles, más bien les voy a comentar de manera general de los principales que se usan en México. Hay varias especies de insectos, perdón, hay varias especies de hongos que ustedes pueden encontrar en alguna exploración que hagan en el campo, pero digamos que los que más se usan en México, en tanto en, por algunas, este, empresas que los producen y formulan, o en algunas campañas a nivel nacional para el control de ciertos insectos, pues van a necesitar bauberia baciana. Bauberia baciana es un insecto generalista, como ustedes pueden ver ahí en sus estructuras y cómo se ven los insectos. El otro es metarricion anisople y metarricion acridum, y para eso, bueno, pues se pueden utilizar tanto para chapulines como para la langosta, en el caso de acridum, y metarricion anisople, que aquí hago un paréntesis, en metarricion hay varias subespecies y es importante que ustedes también ya en las etiquetas de los productos busquen esa información, ¿no? Se sabe por lo menos que hay por lo menos cinco especies que deberían ya de venir a las etiquetas, ¿no? También, bueno, bueno, sirven para coleópteros, para díteros, en una infinidad también se han usado metarricion anisople. Otro de los microorganismos que se comercializan es acantomices, que se ha propuesto ponerle acantomices a lecanicidium lecani, y esto es principalmente para áfidos, para diaforina, para mosquitas blancas, y bueno, estas son sus estructuras. Por otra parte, en las isarias que hoy se propone, cordíceps fumuloseos o cordíceps habánica, se usa principalmente para diaforina citri, mosquita blanca, la mosca de las manchas saladas, que es un problema muy fuerte en las frutillas, se ha implementado para eso. Y bueno, antes de pasar a decirle algunos tips de cómo aplicar estos microorganismos, quisiera decirles que en el caso de los hongos, tenemos que considerar varios factores, bueno, en los hongos y varios microorganismos, pero en general en los hongos, tenemos que buscar esa ventana de oportunidad de hacer el control, y para eso tenemos que pensar primero en el hospedero, ¿no? En el insecto, pues, ver si es la tapa susceptible, cuántas generaciones hay en el cultivo, cuántas generaciones se pueden dar en el cultivo, la densidad, ¿no? La estructura de edades, si es susceptible o no, la tasa de alimentación, los sitios de alimentación, es decir, la biología del insecto, ¿no? Por otra parte, el patógeno, bueno, pues, el patógeno sí es virulento, que la viabilidad sea arriba del 90, en el caso de hongos, que sea una buena formulación, ¿no? Que nos permita en campo aplicarlo, y que sea, pues, obviamente efectiva en campo, ¿no? Eso es desde el punto de vista del patógeno. Desde el punto de vista del cultivo, pues, ver qué umbral económico de esos insectos que nosotros vamos a controlar es el ideal, ¿no? Sobre todo por el daño que puede provocar el cultivo, ¿no? También, en el caso del cultivo, pues, las características físicas, si es una planta alta, mediana o es rastrera, ¿no? O si es un árbol, ¿no? Características químicas, este, en el sentido de que en las hojas luego hay, este, algunos metabolitos secundarios que las plantas producen y que eso pudiese afectar, por ejemplo, el caso de las bacterias o en el caso de los hongos, ¿no? También, otra cosa importante, como ya lo habíamos visto, era que las condiciones ambientales, ¿no? No aplicar los productos en las mayores horas de insolación, sobre todo por la radiación ultravioleta, que el viento, pues, no nos vaya a provocar una deriva cuando estemos aplicando, que la temperatura y humedad sean las ideales para cada uno de los milcorgenimos. Y en este caso de los hongos, pues, recuerden que tienen que ser temperaturas más o menos entre 20, 25 y una humedad relativa arriba del 80% para poder tener el proceso de infección. Y por otra parte, tenemos qué equipo de aplicación vamos a utilizar, ¿no? Si ese equipo de aplicación, pues, nos da cierto espectro de gota, ¿no? Cuánto gasto de agua vamos a tener, ¿no? Y si lo tenemos disponible, ¿no? Todas estas consideraciones nos permiten hacer o tener esa ventana de oportunidad para hacer el control, ¿no? Y de manera práctica, digamos que en el caso de los hongos, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el estado de desarrollo que es más susceptible a los hongos, ¿no? Aplicar por lo menos una concentración de 1 por 10 conidios por hectárea. Ahí sería bueno que revisaran las etiquetas de los productos. Verificar la viabilidad. Esta debe de ser arriba del 90%. ¿Y cómo ustedes pueden verificar esto? Yo, la única recomendación que les puedo dar es que chequen la, como la, la, si la empresa es, este, pues, seria en lo que está produciendo y que está vendiendo, ¿no? Y ya con eso yo creería que está corroborando que la viabilidad sea del 90%, ¿no? Y, bueno, la otra es usar conidios o blastosporas y no usar unidades formadoras de colonias. ¿Y este comentario por qué? Porque ustedes van a ver en algunas etiquetas de los productos que dice unidades formadoras de colonias. Estoy de acuerdo, es una unidad formadora de colonia, pero el punto es que puede ser un conidio o miserio. Y recuerden que el miserio no va a penetrar al insecto. Por eso, tengan cuidado de que el producto diga más bien conidios y no unidades formadoras de colonias. También se requiere que se aplique por la mañana o la tarde, principalmente para evitar la UV, ¿no? También las condiciones óptimas, como ya le habíamos dicho, de 20 a 25 grados. Para hacer las suspensiones es recomendable usar agua de pH 7 o cercano, usar coadyuvantes no iónicos, esto ya más o menos se tiene conocimiento, de que con estos no vamos a tener problemas en desestabilizar al conidio. Hacer una calibración de su equipo, porque es muy importante cuánto agua van a ustedes a aplicar a los cultivos. Entonces, por eso es que es importante tener bien calibrado y que su equipo de calibración no esté tirando más o menos agua. La otra es que pueden hacer uso de bombas manuales o motorizadas, siempre y cuando estén bien calibradas y funcionen, ¿no? Y en el caso de las boquillas, se recomiendan boquillas de abanico o de cono hueco. Todos estos tips, la gran mayoría de ustedes probablemente ya las han utilizado. Los que apenas van a incursionar en esto, sí es recomendable que se documenten, sobre todo, cómo se hacen, qué implicaría usar una boquilla de abanico o de cono hueco, qué tamaño de bota me va a dar, porque eso es importante también, el tamaño de bota. Entonces, eso les recomiendo que tengan atención a todo el equipo de aplicación. Bueno, hay otros microorganismos que se usan en México en muy bajas proporciones, y pues son los nematodos entomopatógenos, ¿no? Estos nematodos entomopatógenos, pues como ustedes pueden ver, ahí son buenos agentes contra algunos lempidópteros, coleópteros, algunos trips, ¿no? Dentro de las especies más importantes que hay a nivel, pues ustedes pueden encontrar si se dedicaran a andarlos buscando, pues las especies más importantes están en esternagnema y heteroraptitis. Y ahí ustedes pueden ver, más o menos, cómo tiene, o más bien cómo cada una de estas especies va a poner una coloración de las larvas, ¿no? Y más o menos con eso ustedes pueden más o menos diferenciar en un esternemátido o un heteroraptitido. Si ya los quieren hacer a nivel más específico, pues sí tienen que ir con alguien que sabe de morfología de nematodos, ¿no? Y para que les pueda decir si efectivamente es esternagnema, carbocapce o heteroraptitis bacteriófana, ¿no? Lo que se sabe hasta hoy es que los esternemátidos ponen este color como cafezoso a las larvas, los heteroraptitidos más o menos rojizos, ¿no? Y ya con eso ustedes a ese nivel general lo pueden hacer, ¿no? Este, diferenciarlos, ¿no? ¿Cómo entran los nematodos? Bueno, los nematodos, como ya les había comentado, este, pueden, tienen varias vías. Una es oral, anal, la cutícula y los espiráculos, ¿no? Y de todos estos lugares, pues, los más, digamos, que se ha visto que son como su principal sitio de entrada es la boca y el ano, ¿no? Ok. Y bueno, la otra es su ciclo de vida. Esto es interesante atender. De los nematodos, recuerden, son individuos que pasan por diferentes, organismos que pasan por diferentes etapas, ¿no? Y ustedes se preguntarán, todos los, las, digamos, todos los instales o diferentes tipos de larva 1, larva 2, larva 3, larva 4, van a ser infectivos, ¿no? Aquí los infectivos son los J3. Y ustedes pueden ver aquí en la imagen, por ejemplo, que, bueno, pues, este, se necesita, en el caso de esternainema, se necesita que entre un hembra, un macho, para poder tener o producir huevos y generaciones, ¿no? En el caso de heteroraptitis, puede ser hermafrodita, en la primera generación, y en la segunda generación, ya van a ser hembras y machos y van a tener descendencia, ¿no? Entonces, como pueden ustedes ver aquí, el J3, en la figura de arriba, en el J3 es el que va a hacer la infección en las larvas, y entonces ese J3 lo que tiene es algo interesante. En su cuerpo en general, en su tracto digestivo y en su boca, va a tener por ahí una asociación con una bacteria, que en el caso de esternainemátidos son los genoraptus, o en los heteroraptitidos, los fotoraptus. Y esta bacteria en realidad va a ser la chamba, va a colonizar todo el cuerpo del insecto, mientras que el nemátodo sigue creciendo, se alimenta y luego se reproduce, de tal manera de que le va a ser, la bacteria le va a ser accesible al huésped, ¿no? Y entonces tenemos adultos, L1, L2, L3, L4, y cuando después de tres generaciones van a empezar a salir los J3, y los J3 son los que utilizamos para hacer el control biológico de insectos, principalmente del suelo, ¿no? Entonces, por eso es interesante saber más o menos su ciclo de vida, y que, bueno, tener también el conocimiento de que hay unas especies que les gusta buscar a sus hospederos o al insecto, y hay otras especies que les gusta esperar a sus hospederos, ¿no? Entonces tenemos dos estrategias, los Crusher y los Ambushers. Los Crusher son los que van a buscar y los Ambushers los que van a acechar. Y, dependiendo del comportamiento de estos nemátodos, ustedes pueden elegirlos para plagas del suelo, como pueden ser gallina ciega, ¿no? O para plagas, como algunos Lepidopteros, que pudiesen ayudarnos los Ambushers, ¿no? En México, bueno, pues no tenemos muchas opciones, pero sí se comercializan algunos productos. Tenemos, este, principalmente a Heterorauditis bacteriófaga, este Nenema Carpocapce, y este Nenema Fetie, que principalmente los distribuye a una empresa que se llama Copper, Copper México. En realidad estos nemátodos los producen en Europa y se hacen pedidos con previa delación y, bueno, ya te los mandan, ¿no? Y en el caso de este ninja, que es un Nenema Carpocapce, es una empresa mexicana que lo distribuye, ¿no? Hasta ahora yo nada más tengo conocimiento de que en México hay estos, tal vez alguno de ustedes conozca alguno otro, pero estos son los que hay disponibles, ¿no? Para la mayoría de estos productos los recomiendan para larvas de coliópteros y Lepidopteros del suelo, algunos trozadores, barrenadores, para larvas de ciáridos, ¿no? Para gallinas ciegas, ¿no? Principalmente, ¿no? Y, bueno, uno de los aspectos importantes de estos nemátodos entomopatógenos es que es complicado producirlos porque se tienen que producir en vivo, ¿no? Hasta ahora, estas empresas, sobre todo lo que hacen es producirlos en vivo, tal vez ya estén en el proceso de mejoramiento de su tecnología, pero de manera masiva sería en vivo, ¿no? Y también otro problema es que tienes que mantenerlos a 4 grados para que no se te vayan a morir o desecar tus nemátodos, ¿no? Entonces, esos son dos de los aspectos que tiene uno que considerar, sobre todo para la disponibilidad de productos de nemátodos entomopatógenos en México. Y, bueno, ¿cómo se aplican estos nemátodos entomopatógenos? Hay dos maneras, una es hacer las liberaciones en el sistema de riesgo, la otra es usar equipos de aspiración convencionales, nada más que ahí hay que tener cuidado con la presión de trabajo de los equipos, ¿no? Ya más o menos se sabe que pueden soportar hasta 290 PSI, y esto pues habría que evaluarlo, ¿no? Tendríamos que ver si los nemátodos no se trozan por tanta presión. Aplicar una concentración mínima de 25 juveniles infectivos J3 por centímetro cuadrado, también se recomienda que esto sea en la mañana o en la tarde para evitar la radiación ultravioleta, ¿no? También es recomendable que previo a la aplicación de estos nemátodos se haga un riego previo debido a que estos nemátodos, como ya se los había platicado, se tienen que mover, ¿no? Entonces tiene que haber una película de agua para que se puedan desplazar, ¿no? Entonces, esos son algunos de las recomendaciones que yo les puedo hacer con varios de estos microorganismos en tomopatógenos. Bueno, por si tienen alguna pregunta, alguna consideración sobre el tema que tratamos, me pueden escribir a mi correo, mi correo es jenriques.mx y, bueno, pues cualquier cosa pues ahí yo les puedo asesorar. Muchas gracias. Gracias.